Si funciona, por favor, decirme algo, pero bueno, a ver. Mira, me sale ya en directo, en el de esto. Hoy voy a probar otro ángulo de cámara, a ver qué tal. Este creo que mola más, no sé. Ya lo probaré, a ver. Y nada, en este directo vamos a hacer lo mismo, y, por supuesto, me he traído aquí la cervecilla, que no falta. Mira, ahí sale, sale. Hay un retraso importante, pero mira. Vale, a ver. Y bueno, pues vamos a encender esto, ¿no? Que... Ya es hora de hacerlo. Espero que me ha tocado bien. Y voy a apagar la luz también. A ver, que se va bien. Bienvenido a Macintosh. Pues ya está. Así de rápido va el ordenador. Es que... Es una hostia esto. Con el sistema 6. Es la hostia. Bueno, pues a ver. A ver, a ver, a ver. Ya me voy a preparar todo. Me voy a preparar el teclado. Tampoco, tengo un poco de todo. Hay que mantener las cosas limpias. Y, bueno, el ratón. Y vamos a configurar esto. A ver. A ver. Vamos a quitar, por si acaso, el saldo de pantallas. Y el ratón. Y lo tengo que configurar porque el Macintosh tiene una batería que sirve para guardar algunos ajustes. Por ejemplo, la hora, la velocidad del ratón y el tema de sonidos también. Y, bueno, pues... Ese es el problema, ¿no? Pero, claro. Hola, Lentisco. ¿Qué tal? Pues vamos allá, ¿no? Vamos a jugar al Crystal Quest. A lo mejor estoy en Aorica aquí, no sé. Pero, bueno. A ver qué tal. A ver cómo va sucediendo todo esto. Pero, bueno. No sé si va a haber alguno más, pero... Antes he puesto un mensaje por el Twitter. Y me lo han retuiteado... ¿Qué me lo han retuiteado? Twitch Community y cgn.us. No sé qué es eso, pero... Pero no sé. Mira, me han retuiteado. Supongo que esto es como un bot que detecta el enlace que pones y te lo retuitea automáticamente, ¿no? Pero mira. Es un detalle guapo, ¿no? Pero, bueno. Vamos allá. A ver. El juego este, Crystal Quest, fue creado en el año 87 por Patrick Buckland. Y esta versión está modificada, como podéis ver aquí. Ah, vale. Se está arreglado. Bien. Perfecto. Pero se ha oído todo bien, ¿no? Y todo perfecto, o... Espero, espero... A ver si... Si todo va bien, por favor, decidme que todo se escucha bien. Vale. Bien. Sí, se escucha un poco de viento, es que tengo el ventilador detrás, pero... Como el micro está apuntando... O sea, el ventilador está detrás de la cámara, creo que no soy el aviento, pero... Da igual. Bueno. Pues a lo que digamos. Este juego, esta versión del Crystal Quest, está modificada porque los sonidos que trae son sintetizados, en lugar de sonidos ampliados como es el original, ¿no? Pero, no sé, tiene un... A mí me gusta esta versión también, como más... Tiene sonido más de arcade, ¿no? Pero, bueno. Y a ver. Entonces, si le das a... ¡Epa! Ah, vale. Está... Me asusta. Vale, parece ser que cuando se tira mucho tiempo... Si se tira mucho tiempo... Sin tocar, se automáticamente ejecuta la demo, ¿no? Y ya... Vale. Entonces, a ver. ¿Qué es este juego? Pues básicamente tú eres una nave... Bueno, aquí salen diferentes controles, ¿no? Dice, comando O... Comando Z, tal, tal, no sé qué... Pero básicamente lo que es... Eres una nave que tú lo controlas con el ratón... Pero, ojo... No lo controlas directamente con el ratón. Tú lo que controlas con el ratón es la velocidad de la nave. O sea... Si tú le das un poco... Mira. Voy a hacer una demostración aquí. Start game. Si tú lo mueves un poco a la... A la... Izquierda... Va lento, ¿no? Pero como empiezas a mover más a la izquierda, va más rápido, ¿no? Entonces... Tienes que... Tener cuidado con esto. Entonces... Tienes que coleccionar unos cristales... ¿Vale? Evitando a los monstruos... Disparas con el botón del ratón... Y cuando consigues todos los cristales... Pues se te abre el portal y entra, ¿no? Entonces... Lo que tienes que hacer es no chocarte contra estas cosas tampoco. Te puedes chocar contra las paredes... Ahí. ¿Ves? Los monstruos no los puedes tocar... Porque pierdes una vida y entonces... Cuando ya has acabado, se te abre el portal... ¡Pah! Y entras. ¿Qué pasa? Que hay unos... Sí. Hay unos... O sea... En el portal hay como dos bordes... Y si chocas con esto... Pues también... También pierdes, ¿no? Y hay minas también. Pero bueno. Si lo explico todo... Vamos a... Voy a tardar mucho en explicarlo y... Prefiero... Ir jugándolo... Y que vosotros lo vayáis viendo. Pero básicamente eso... Tú contraos una nave... Tienes que conseguir unos cristales... Y cuando los consigues todos... Tienes que... Entrar en el portal... Evitando monstruos y minas y demás cosas, ¿no? Pero bueno... ¡Epa! ¿Ves? Eso es muy indignante... Porque te chocas ahí injustamente. ¡Uy! Me descargo. ¡Epa! No... No doy ninguna, ¿eh? Con el... Con el... Con el... Con el... Otro... ¡Epa! Hoy no sé... Pero estoy... Estoy... Más mal jugando. No sé si es que tengo la posición más... Rara, pero... 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 Yo si queréis, yo lo que hago es un paquete con el emulador del Mac y con el juego incluido. Y así pues lo jugáis todos con vuestro PC, al igual de compraros un Macintosh de verdad, como es en mi caso. Entonces, si te sientes muy amenazado y lo tienes muy complicado, tienes como una especie de bombas inteligentes y lo que haces es que con el espacio le das y te cargas a todos los monstruos. Pero tienes que usarlas bien porque, ves, aquí tienes una bomba y después también tienes puntuaciones y depende de cuánta puntuación lleves. Y también este rombo de aquí son bolos. Entonces, si tú los disparas, pierdes el bolos, pero si los coges, los consigues. Entonces, cuando llegas a determinada puntuación, consigues vidas. Y estos monstruos de aquí tienes que dispararlos como tres veces para cargártelos. Pero bueno... ¿Ves? Ahí tienes que dispararlos. Y aquí hay algunos cristales que están ahí medio... Tienes que ir con mucho cuidado. Tienes que ir con mucho cuidado. Pero también tienes que ser ágil. Y también cuando acabas el nivel, si lo acabas a tiempo, te dan más puntos. También hay que tener mucho cuidado. Y estos son... Estos monstruos hechan minas. O sea... Le llaman... La... El parásito. Los parásitos. Los parásitos. Y con... ¡Uy! Ahí cogí el bonus. El milagro. Y lo malo es que como el juego es tan blanco y negro, pues... Llega un momento que te cuesta distinguir, ¿no? Porque tienes que ir tan ágil... Que te cuesta... Te cuesta... Distinguir cual es cual, ¿no? Si es un cristal, si es una mina, si es... A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está ahí? Lo malo de la bomba esta es que... Eliminas a los monstruos, pero no eliminas a las minas que han dejado, ¿no? Pero en cambio, si te matas... Si que se te eliminan. Ahí, bien. A ver... Pues tengo el chat en el otro ordenador... Pero, claro, como hay que ir muy concentrado... Pues claro, no lo puedo mirar ahí... O sea que... Es complicado. ¡Uy! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¿Cómo conocí gameplays? Pues... Gracias a... FM. FM... En el canal este que tiene... Donde resubió los pubs y demás... El canal este que se llama... ¡Mierda! Marca registrada. Pues ahí... Sale como... El anuncio más importante de vuestras vidas. Y ahí salió la promo de Gunplus. O sea que... Realmente lo conocí de ahí, ¿no? Y la verdad es que... Me moló mucho el concepto porque... Todo el mundo dice gameplays, ¿no? Y Gunplus mola más, ¿no? Es como... Más de aquí, ¿no? Mola que te cata. Sí. Sí, sí, sí. ¡Opa! Ahí hago un... Quiero... Y estos echan bolitas que van... Rebotando como si fueran... Uy... Ahí casi me matan. Que van rebotando ahí. Y también se mueven muy rápido estos monstruitos. ¡Tengo 17 vidas! No me lo creo. Me ponen 17 vidas. ¡18 vidas! A ver si llegamos al nivel 20. Bueno, aquí la llaman Wave. O sea que se supone que se le tiene que llevar ola en lugar de nivel. O sea que voy por la ola 12. ¡No! Mierda. Lo gracioso es que no te das cuenta cuántas vidas llevas, ¿no? Porque estás tan concentrado con esto... ¡Uy! Guadus, guadus, guadus. Pero no lo voy a coger porque no me queda arriesgado. ¡Ah, sí! Es que son las leches. Son geniales. O sea... A mí me encantaría que hicieran un gameplay de esto. Porque... Buena que te caga este juego. Guay. Y yo creo que sí. Aunque sea solamente un vídeo. Pero al menos para que... Vean, ¿no? Que... Como es... Esto es un juego que es original de Macintosh. O sea, no es ningún port ni nada. Este es el original. ¡Ah! Me queda sin bombas. ¡No! Mierda. O sea, este juego, el Crystal Quest, es original de Macintosh 100%. No es ningún port ni nada. No es ningún port ni nada. ¡Ah, mierda! Aquí no voy a usar bombas. O sea, que me voy a arriesgar ahí... Big time. Si lo de big time se me... ¡Ay, mierda! ¡Qué cabrón! ¡No! ¡Joder! ¡Qué malos que son! ¡No! ¡La que...! ¡Joder! Me la quedan en mi dedo. Mi dedo pulgar es una... ¡Mierda! Sí, estaría genial hacer gameplays de esto. O sea... Es más, mira. Ahora... Uy. Estos echan... Lasers ahí. Aquí el sistema de sonido se vuelve loco. Porque te hace cosas raras. ¡No! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Uy! Mierda. Es demasiado lento también el mal. Hostia. A mí me recomendaron un día que estaba jugando a la torre de jugar a Mother 3, pero... No... No he tenido tiempo de poder verlo. Joder, se vuelve loco todo esto. ¡No! Uy, casi me muero ahí. No, 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 no. Bien. Pues curiosamente, el ordenador que tengo va a cumplir 30 años. Este Mac va a cumplir 30 añicos. En septiembre, octubre, no sé cuándo fue. Creo que es... Creo que fue en septiembre cuando se fabricó. O sea, que mira. ¡Eeeeh! ¡Joder! Nadie también. Estos hacen como movimientos verticales horizontales. Ahí, digo... ¡No! Joder. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde está el otro? Ahí. Y creo que es como si... ¡Ay, joder! No me di cuenta. Bueno, sí. Podríamos decir que es una reliquia, pero realmente la reliquia es el Macintosh original del año 84. Este es del año 89, o sea que... Realmente es una mera evolución del Macintosh original, pero es el mejor de todos. O sea... Joder. No sé cómo lo hace la gente que habla y juega de puta madre, ¿sabes? O sea, yo no soy capaz de hacer esto. Soy un completo inútil. ¡No! Me quedan seis vidas. A ver si puedo llegar a la ola número 20 y superar mi récord. Aprovecho mientras me salen los... los tiempos completados de los bonus. Y ahora... Hace... Beberme una... un tralito. No. No. En teoría estos explotan, creo. No. 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 O te persiguen, no sé. Joder. afa. O yo, os voy. Hey. Vamos, vamos. Toma. Vale. Bueno, hay que tener mucho cuidado con lo que ves. El sexto. Hay que mirar la mercancía primero. No. Hay una mina... Enfrente del punto de inicio. Esto es... No. ¡Joder! Me quedan cuatro bombas ¡No! Bien, me los he cargado los dos a la vez Es que es tener suerte, ¿no? ¡Toma! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Joder, que te cagas, eso! ¡Bien! ¡Vamos por la 21! ¡Vamos por la 21 y me quedan dos vidas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Estos explotan, creo! Sí, explotan Hay que ser ágil, pero hay que ir con mucho cuidado ¡Oh, bonus! ¡No! Eso pasa cuando vas cómodo ¡Vamos, vamos! ¡Bien! Por la 22 Vamos a la 22 ¡Joder! Cuatro vidas Voy a llegar a un millón de puntos Lo estoy viendo ¡Vamos, vamos, vamos! Quiero llegar a un millón de puntos al menos ¡Que he llegado ya! Esto realmente es una cosa curiosa, ¿no? Porque, por ejemplo, en Mario Llegó un momento que los puntos son como algo De más, ¿no? Porque antes sí que era importante, ¿no? Pero ahora no Ahora lo importante es haber Se ha rescatado a la princesa Pero no ¡No! ¡No! ¡Joder! Estaba ahí a puntito Mi récord ha sido En la ola número 20 Me quedé ayer Y no superé del millón de puntos O sea que... ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Bomba! 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 ¡No! Me quedan dos vidas ¡Ah! ¡Estos te persiguen! ¡Qué cabrón! ¡Eh! ¡Venga, menos una! ¡Menos una! ¡Toma! Me quedas sin... Me quedas sin vida ya, ¿eh? ¡Bien! ¡Joder! Esto... Esto va a ser épico ¡Oh! ¡Ah! Bueno, pues he hecho mi récord No puedoar un premio ¡Oh! ¡Hala! Primero Todos son Fran, 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 Fran! porque soy el único que juega. Hay un Anonymous, hay un Moelius y una Laura y ya está. Pues este es mi récord. Mi anterior récord es 870.300 puntos y en la hora 21. Y este récord es de 1.273.375 puntazos. Ahí. A ver. Permitir. Antes los puntos en maleta hacían el puto amo entre los colegas. Buenos tiempos. Es que es eso, ¿no? Ha llegado un momento que en la saga de Mario los puntos es como algo que no tiene ningún sentido. No sé. Hostia, el Geovertidas. Sí, es el típico juego que te quedas viciado y no paras, ¿no? Pero yo creo que es una moda y al final eso... La gente que sigue jugando a eso, no sé, me parece como... Hostia, no puedes jugar a otra cosa. Pero bueno, podrás jugar a esto. Pero bueno, cada uno que juega es lo que sale a los juegos, que para eso estamos, ¿no? Pues otra partidina, ¿no? A ver si superamos la ola 24 y vamos con la 25 y superamos esta puntuación fantástica. Pero bueno. Start game, click de rato. Lo cierto es esto, que te acostumbras a cosas difíciles si ahora ves esto y lo ves tan fácil. ¡No! Ahora ponerme demasiado rápido. Pero bueno. También te quedas sin espacio en el escritorio, es como... Ahora. Estos ratones de bola son la hostia. Lo guay de este ratón... O sea... Hace poco me compré porque el ratón que tenía yo... O sea, este maquito me lo compré sin ratón. O sea, no traía ratón. Y un amigo mío me prestó uno, pero era cuadrado. Y este es... O sea, llega un momento que te quedas con la palma de la mano destrozada, ¿sabes? Y este, que es renundito, pues... Pues el más... ¡Joder! Vamos en la partida más larga a la partida más corta, ahí. ¡Número 27! Ah. Frank. ¿Por qué? Porque sí, bueno, es al juego. Porque me llamo así, ¿no? No me llamo Ernesto. Bueno, a ver, en Minecraft está... En modo creativo está guay. Eso lo tengo que reconocer. Pero en modo de supervivencia, yo no jugué, me cae en todo. A ver... Yo lo guay de este ratón es que solamente tiene un botón. O sea, que no te confundes, ¿no? Me acuerdo un día que estaba jugando a la torre y uno me preguntó, un amigo me preguntó, oye, ¿qué botón era para eso? Y yo digo, con el Mac no tendríamos este problema. Porque como solo tienes un botón, pues... Y el ratón este que me... Mierda. El ratón este que me he comprado tenía un problema, que es que el click estaba como medio duro, ¿sabes? Y lo que he tenido que hacer es poner un poco de papel de cocina, para que haga un poco más de presión en el botón. ¡No! No me he dado cuenta que nadie ha disparado una. ¡Joder! Me ha ido tan mal. ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Sí! Joder, me han acorralado ahí y digo, pues voy a usar la bomba que para eso la tengo. ¡No! Me la estoy acorralando. ¡Joder! ¡No! Me quedan cuatro villitas. ¡Bomba! La maldita mina que estaba en todo el medio. Ahí. ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Cómo le disparaba ahí! Pues tenia un poco de suerte, ¿no? También. Y sí. Me sentía acorralado. ¡Uy! Las minas estas que te han dejado los mariconsones estos. Esta vez me mataba a propósito porque es que estaba difícil conseguir estos. Oye, lentisco. A ver si hay alguno más en el Discord de Gampage que se anime a ver el directo, ¿no? Porque... Molaría ahí que tengamos al menos... Tres o cuatro, ¿no? Pero bueno. Venga. No importa. No os importa. Joder, ya he gastado una sin querer. Me cago en dios, gasté un poder, ¿no? Como dice los. No. 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 Tenía el bonus ahí y lo he perdido. Trece vidas tengo. ¡Epa! ¿Cómo lo he pasado? ¡No! Eso era una mina. Va tan ágil. Eso. Lo he dicho cuatro veces, ¿no? Pero... Va tan ágil que al final, como todo está en blanco en él, no sabes cuál es cuál, ¿no? Porque en la versión a color sí que... Sí que sale... O sea, sí que se distingue qué es un cristal, qué es una mina. ¡No! ¡Me queda sin bombas! ¡Me queda sin bombas! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira! ¡Pregunta, pregunta, a ver! ¡Pregunta, pregunta! Que a lo mejor... ¡No! ¡Bien! No me toca acá, guay. ¡No! Yo también, la... 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 Tú disparas en la dirección donde vas, ¿no? O sea, que si vas para un lado y te dan por detrás, pues no puedes disparar bien. No, vaya, este bono es que... No es una trampa. ¡Jajaja! Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Los puntos, los puntos. Yo quiero puntos, yo quiero puntos. ¿Me lo he cargado? Joder. Tienen mala suerte, ¿no? Tienen mala suerte, ¿no? Porque entras ahí y justamente... Te disparan, ¿no? Te salen muestros ahí. ¡No! Tienen alta... ¡No! Madre mía ¿Qué está pasando? ¿Qué nos pasa? Bien, hay que cargárselos Hay que cargárselos No, joder Que también es esto, ¿no? Que controla la velocidad No Controla la velocidad y... Y no frenas del todo Lo guay de estos monstruos Los que echan los lásers estos Es que se quedan parados Y tú los puedes disparar sin problema, ¿no? Oye No, 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 no No No, joder No me quedan vidas No me quedan vidas No me quedan vidas Voy a gastarlos Todas las bombas Que hagan falta Bueno Al fin y al cabo Gamplish, pues eso, ¿no? O sea, si les gusta lo que ven Pues jugarán a eso, ¿no? O sea, no es... Oye, un poco porque mira Porque lo he visto así, ¿no? O sea, supongo que tiene algún motivo Pues hemos perdido otra vez Número 4 Y ahora Lo que voy a hacer Lo voy a hacer Voy a irme al lavabo un momento Y os voy a dejar con la demo O sea que... Disfrutad la vida Mientras tanto Yo... Yo voy a... Al lavabo A ver, ¿cómo me salgo de aquí? ¡Aaah! Es que tengo la capturadora En un sitio muy sensible Y como le doy un golpe Se me va la gana ¡Aaah! Gracias. 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 Ah no, no sona ha ido, es que tengo el cable de la... es que salió para mí, ahora voy a hacer una foto, voy a hacer una foto de como tengo el setup, porque es que es muy gracioso. No voy a pasar por el twister. Ya está, está con la demo todavía, ¿no? A ver, es que... joder... Aquí, con pausicas, que si no... es que, ¿sabe la gente esta que hace vídeos que van rapidísimo? Eso es una mierda. Al final el aburre que te cagas, pero bueno. Hola, aquí me veis mi espalda. Parece como el típico, el típico, la típica máquina de arcade, ¿no? Que ponen la demo ahí y... Pongo una posición que no se me vea la espalda, pero que al menos que yo me pueda estar cómodo, ¿sabes? Pero bueno. Vamos a ver. Apagamos luces y vamos a... Vamos a... Vamos a continuar con otra partida. No sé cuánto tiempo llevo transmitiendo... 34 minutos. Está bien. Vamos allá. No, joder. Me pasa lo mismo otra vez. Pazo. Ojo, no veo que he terminado de beber la cena esta mierda, mierda, mierda. Pensaba que lo había bebido ya y digo, pues lo voy a dejar en otro sitio. Qué raro que no haya aparecido ningún monstruo todavía. ¡Ay! ¿Por qué digo cosas? Yo creo que una horita va a durar, no sé. Hasta que me arque. Pues... Media hora pararé seguramente. No sé, el stream anterior me quedé una hora, o sea que... Vale. Venga. ¡Ah, joder! Casi me voy a toda la cerveza y lo dejo apartado y así. Tengo más espacio para maniobra, ¿sabes? Vamos allá, otra. Ahora vamos a ponernos en serio. Y esto para abajo. Ahí. Bueno, no sé. A ver, si viene otra... otra... más peña y me quedo un ratillo más, no sé. Pero si no, pues una... media hora más y plego. Y así también tengo que hacer pruebas con el... con el layout del... del stream, ¿no? Porque me gustaría poner algún contador de visitantes... o decorarlo un poco, ¿no? Porque en la otra vez, o sea, hace bastante tiempo que hacía pruebas con el OMSI en el otro ordenador y había dejado una decoración bastante sencilla, pero... convincente. Pero no sé, quiero currarme otra decoración. Algún dibujito, alguna cosilla... No sé. Ya lo miraré. Pues... si dices que estos sonidos no son tan satisfactorios, entonces los del juego original son la hostia. Porque cuando llegas a la meta... suena como una especie de orgasmo. O sea, si buscas CrystalPuesta en YouTube, ya verás que te saldrá un... un... el vídeo con los sonidos originales. Y ya verás, cuando entras en el portal suena bastante guay. ¡Ay! Estaba a puntico de ser muerto... de haber sido comida por el... Estos. ¡Ay! Se te buggea el stream mucho. A lo mejor no será por... mí. A lo mejor... lo tengo mal configurado. O es... Bien, lo he matado. Pues... El otro stream que hice, curiosamente, lo hice con los auriculares, pero realmente no me salía nada de ellos. O sea que... No sé por qué me los puse. Es más, hablaba extraño. Hablaba muy fuerte. Bien. La cuestión en este juego es fundirte el botón del mouse. Y la tecla de espacio también. ¡Oh! Me he cargado el bonus. ¡No! ¡No! Ok. Y no sé... Lo he dicho del móvil. No sé si... Podría conectar el iPhone... Como una cámara IP. Y ponerlo como segunda cámara. Porque es que... Solo tengo una. O sea, tengo esta que está conect... O sea... La cámara que tengo enfocando al ordenador. Es una cámara de vídeo que tengo desde hace... Diez años. Y la verdad es que... Joder. Moraría, ¿no? Tener una cámara ahí... Que se me vea la cara de pasmado que tengo. Joder. No sé. Ya lo he... Mierda. La han matado. Otra vez. Joder. Ahora mismo si fuera Dross diría todo el rato... ¡Coño! ¡Coño de la madre! Y seguro que mandaría a la mierda todos los juegos clásicos. Bueno, es más. Dross jugó al Shufflepuff Café. Que fue un juego original de Macintosh. O sea que... Lo que pasa es que la cámara esta lo guay es que... No sé si se ve medio azul la pantalla. Porque realmente la pantalla es en blanco y negro. Pero el color azul es como un artefacto de la cámara, ¿no? Pero a veces se me ve en negro. Y... Lo que pasa con el iPhone es que me salen las rayas de escaneo. En cambio con este a veces salen pero a veces no. Y digo, prefiero tecnología antigua pero más que probada. Que no nuevas cosas que sean cacas. Que el iPhone no es una caca pero... Estoy muy contento con el teléfono, la verdad. Pero... Me mola la cámara que tengo. Ya que la tengo para que... Joder, todos llegan a por mí. Bien. Pues... He dejado el panel de control de Twitch puesto. Y no sé si poniendo... Haciendo esto... Me cuenta como espectador. Pero me sale que hay tres espectadores ahora mismo. Pero no sé. No, 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 no. No, carajo. Maldito seas. Más tuito. Cinco vidas y cinco bombas. Está bien equilibrado. Joder, ahorita no me entraba bien. Ajá. Bueno. No, que me quedo sin bombas Me quedo sin vidas Voy a perder este nivel A lo mejor son gente que no Que no habla español, ¿no? O sea que, hello This is Crystal Quest Hola, maquintoshesifrochi Faja, saludos Hola, bajados Ah, mira, se me sale ahí el dúo Y me acaba de dar un golpe con el codo Game over Venga, otra partida Joder El monstruo más fácil del juego Y me mata Es como si te matara un Goomba En Mario Bros No es Inglise Street It's Inglise Because maquintosh is from Australia Is from America Es de América Hostia, los he cogido rápidos, ¿eh? ¡Bien! ¡Me lo he cargado! Lo igual de estos monstruos es que te disparan, pero flojo. Es como... ¡Cuidado! ¡Oh, mierda! Pero se mueven... Se mueven sin... Sin rumbo algún. De formas aleatorias se mueven. Estos son más lentos, pero son más difíciles de matar. Relativamente. Se mueven fuera por mí. Me quería mucho. Vamos, 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 vamos. Bien. Pero el nivel de FM de Mario Maker que está muy ajustado de tiempo y pierde mucho tiempo de ahí. Me sale el time up. Voy a matarme ahí. Y es que como no tengo la Switch, no puedo jugar a Mario Maker. Bueno, es más. No sé cuánto cuesta la Switch. Creo que cuesta como 300 y pico de oro, ¿no? Y este magma costa 100 euros estaba estropeado, pero lo arreglé. O sea que realmente... Bueno, que me falta por arreglar algunas cosas, ¿no? Ya haré un vídeo sobre ello, pero no sé cómo hacerlo porque se me da mal hacer vídeos. Vamos. Bien. Hacer un... Hacer... Atajos. Como hace Inter en el Golfers. ¡No! Eso es trampa. Monstruos tramposos. Me quedan 10 vidas, pero las quiero aprovechar como si fueran... Vale, no las estoy aprovechando. Que me dejo una... Bueno, he recuperado la vida perdida, al menos. Y la he vuelto a perder otra vez. ¡Uy! Bien, 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 no. Claro, es que es peligroso... Malditos seas. Es peligroso ponerte cerca del portal, pero claro, hay algunos cristales que están en medio. Yo es que soy muy cerrado para juegos. O sea, me encantan estos porque son clasicazos. Y porque son de mi estilo, pero... Y de Mario también, pero... Todo el tema de Super Smash Bros, por ejemplo... A mí no me gusta. O sea, no soy de estos juegos. A ver. A mí personalmente no me gustan. Pero si tiene Crystal Quest, pues... Bueno. Creo que sacaron un port para la Game Boy del Crystal Quest. Pero supongo que es más difícil de controlar. No tienes un ratón, sino que tienes el... La cruceta, ¿no? De control. ¡No! ¡No! ¡Me he quedado uno! ¡Me he quedado uno! ¡No! Sí, 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 sí. O sea, yo... A mí me encantan los juegos clásicos. O sea... Y aún así soy malísimo en el Pac-Man, por ejemplo. O sea, soy el peor jugador de la historia. No sé cómo cojoños lo hace la gente que pasa el primer nivel. Y es que ni eso. ¡No! ¡Qué maldita! Pues es curioso, ¿no? Porque... En el mundo de Apple... O sea, todos los fanboys de Apple. Todos los que hacen vídeos de... De... El nuevo Mac, el nuevo iPad, el nuevo tal. Realmente no conocen que existieron ordenadores como estos. Ni juegos como estos, ¿no? O sea... Me cago en... A mí me encanta el Tetris. O sea... Soy... El... Mega fan de Tetris. Soy... Me encanta este juego. Es como el mejor juego de la historia. Jamás creado... Madre mía, qué malo que soy yo. ¡Ay! ¡No! A mí... La canción de Tetris y la que más me gusta es la del tipo B. Si vas a... Si buscas Type B Music. Te sale. Es como más divertido. Pues aquí, en este ordenador, tengo el juego de Tetris también. ¡No! ¡No! Si me han ido a por mí, he buscado el Tetris. Sí, la Type B, bueno. Hombre, la tipo A también. Y después también, a muchos no les gusta. O sea, se ve un raro de cojones. Pero a mí la del tipo C también me gusta. Incluso más que la del tipo A. Que es... Creo que es de... Es una versión de... Un tema de Bach, creo. No sé. Es como más... Un poco tristoncilla, ¿no? Parece como... Más nostálgica. Tipo recordando viejos tiempos ahí. Y... Con lágrimas. Y bueno, no sé... A lo mejor el propósito... O sea, el canal este de Tetris lo dejaré para jugar a juegos de Mac o... O para hacer demostraciones de programas o de dibujos, ¿sabes? También hacer directos dibujando. Pero también me gustaría... Ahora se me ocurrió esta tarde... De jugar al Super Mario All Stars. Que para mí es el juego de Mario que más me gusta de todos. Porque son los clásicos de la NES, pero con... Con el look de la Super Nintendo. Y es que es fantástico. O sea, yo creo que es el mejor juego de la Super Nintendo. Lo que pasa es que yo dibujando soy un lento de cojones. O sea, dibujo cosas demasiado sencillas, pero... Para hacer una cosa que tardas tres minutos... Tardo una hora, ¿sabes? No sé, me da un poco de cosa, ¿no? Pero bueno... ¿Dónde me queda uno aquí? Pero sí, no sé, alguna cosa de dibujico... O alguna cosa de diseño... Bueno, o sea, ya pensaba. Pero molaría que te cagas. Yo creo que el Twitch este lo voy a usar bastante. Pero yo no sé. Pero no sé. Incluso mola más porque... Hacer vídeos grabados... Al final aburre un poco, ¿no? Porque... No sé. Me gusta más la espontanealidad del directo, ¿no? Porque a mí no me gusta mucho hacer vídeos demasiado manipulados, ¿no? Como hacen muchos tuberos... Que cortan demasiado, ¿no? Y yo prefiero que todo sea natural, ¿no? Pero... Como yo me alargo mucho las frases... Pues tengo que cortar igualmente, ¿no? Y no sé cómo puedo hacerlo. Pero bueno. Este teclado mola, ¿eh? Cómo suena. Suena muy bien. Y es de Apple, este teclado. Estaba viendo unos comentarios y decía uno... Oh, o sea que Apple hizo teclados mecánicos, ¿no? Pues claro que sí. En sus tiempos de oro. Bueno, que no eran tan de oro, ¿no? Pero... Yo creo que sí. Fue en los 90 cuando empezó a irse para abajo. Con el Maestro que era el Spindler. Habían como 300.000 modelos de Macs. Que eran lo mismo, pero con el número cambiado. Porque el software que venía con ellos era diferente. Si buscáis Macintosh Performa... Ya veréis. Es que hay como 400.000 modelos que son el mismo ordenador, pero con software diferente. No sé cómo calcular a los bonos, pero... ¿No? Es más como evitaba ahí los... Sí, después de eso, o sea... A mí personalmente me gustan los vídeos largos, ¿no? Y si te aburras, pues... Lo saltan, ¿no? Que eso es lo bueno del vídeo alemán, ¿no? Que tú puedes saltarlo cuando quieras, ¿no? Pero también mola el directo. Porque es todo espontáneo, ¿no? Y... Y todo puede salir bien o puede salir mal, ¿no? O sea... Y me mola más. Y además que también con el Twitch puedes conversar, ¿no? Como ahora estoy haciendo contigo. O sea que... Mola bastante. O sea... Te acercas más a la gente, ¿no? Con el Twitch que con YouTube... Tú haces el vídeo y lo dejas ahí y... Y ahora, venga, ya lo miras. Pero... Me mola más... ¡Ah, mira! Me mola más... El contacto. Bueno... Y después también eso, o sea... Yo, por ejemplo, mira. Yo soy un fricazo de los trenes. Y luego, bueno. Lo habéis visto en el... En el Discord de Gampis. Cada que me encantan los autobuses. La B27. Gran línea. Que ya no existe, por cierto. Y hay un vídeo... O sea, a mí me fascina... Me fascinan un montón los transportes de Alemania. Los tranvías y... Y hay un tío que hizo un vídeo De un viaje en tranvía De un recorrido completo Que duraba como una hora y pico. Y... Bueno, va bastante. O sea, tienes el ruido de fondo del... Del tren, ¿no? De... Del ambiente. Y, no sé, para mí... A mí personalmente le gusta. O sea... Ah, mira. Es como... No sé. Bien. Lo he cargado otra vez. Hay satisfacción cuando te cargas a un monstruo Porque es difícil de cojones Como está pasando a ver. Ah. Si pasan muy cerca... Si pasan muy cerca... Si pasan muy cerca... A lo mejor te... Chocan contra ti y no ves. No. Madre mía, aquí hay... Tres mil monstruos por metro cuadrado. No. 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 A punto de atacarme. Ya recupero esa bomba. No es mal. Tain. Tain. Uy, como la mitad de ahí. Seis vidas... Y nueve bombas. Seis. Seis y nueve. No, no. ¿De qué me sonraso? No. No, me he dejado una. Oh, hostia. No. Toma. Sí, la verdad es que... Sienten más satisfacción, ¿no? Cuando hagas un nivel muy difícil, ¿no? Pues jojos yo no lo he visto, pero lo descubrí por FM, ¿no? Y yo he pensado de que los jojos era una cosa del FM, o sea, que se la había inventado él, ¿no? Pero después me doy cuenta, no, es que eso me ha ido, ¿no? Pero no, no he visto nada, o sea, no sé exactamente de qué va, no sé nada. Solo sé que existe. Ah, bien, 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 bien. Vamos rápido. No. Al final, con la práctica, pues... Sabes cómo jugar mejor, ¿no? Pero, mira. Ahí, ahí, cuando es bonus. Si vas rápido tienes más puntos, porque tienes más bonus. ¡No! ¡Uy! 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 Bueno, sí, cuando ve las cosas él ya entiende las referencias, ¿no? Pero como yo no he visto nada, pues no entendí nada. ¡Joder! Ahí el sistema de sonido se vuelve loco. Ah, bueno. ¿A cuánto llevo? ¡Una hora justa! ¡Hostia! Pues... Son las 12 de la noche. No sé, es que quiero hacer más. Tú... Tú sí, no sé. Voy a hacer una más, va. A ver si viene a alguien más, lo que yo sé. Bueno, pues... Pero, joder, se le pasa rápido, ¿eh? La horita. Sí, es que... No sé, es que tengo ganas de jugar a esto. Me mola que te ganes. O sea, es muy adictivo. Y yo ya te digo, o sea, yo creo que le gustará mucho a Peo, a la Inter, este tipo de juegos. Porque, no sé, tiene ese rollo arcade. Y después que también es... Chill, ¿no? O sea, tiene rollo chill. También. Opa. ¡No! ¡Malditos seas, Portal! Lo bueno es que Ahora con el internet que tengo Me mola que te cargas O sea, va bastante bien No hay ni cortes ni nada Vamos Toma Sí, es que, no sé Yo creo que les molará este Y después hay otro que jugaré Otro día que se llama Shufflepuff Café Que también es un juego original de Macintosh O sea que Por cierto Los bonus, los puntitos son opcionados Lo que tienes que conseguir son los cristales Y si no consigues los bonus O las bombas No pasa nada Pues Uy, a veces frenas demasiado pronto Y te dejas algunas cosas Como ha pasado ahora O a veces no frenas Y... Y pam No voy a usar el bonus Porque es una trampa Y es más Me he muerto Me he muerto Uy Ahí casi Bien Al final me voy a poner el profesional del Crystal Quest No, que esta rebota No me acuerdo No, que esta rebota Joder Joder Pero no sé A lo mejor también En lugar de hacer vídeos O sea, previamente grabados Y explicando No No Y cortando mucho A lo mejor me gusta hacer un vídeo explicativo De cómo estoy restaurando el Mac Pero en directo No sé Y la verdad es que es eso O sea, también tienes razón ¿No? Que Mucha gente Y dice Uy, este juego Uy Parece demasiado fácil Y no voy a jugar Y ves todo el intribulis que tiene Y entonces te arrepientes Pero vengo yo Y lo juego Y me puedo mover famoso Jejeje Con juegos que nadie juega Y así Así me pongo en un nicho de mercado Distinto ¡Aaah! Mierda Me gusta la sintonía de cuando pierdes Bola que te cagas Voy a dejarlo todo lleno de franés Al final, ¿eh? Es que es adictivo esto Es la polla O sea Me acuerdo que uno me decía ¿Para qué quieres que este ordena? Y digo ¿Para qué lo quiero? Aparte de esto También lo O sea, quiero hacer un montón de vídeos con esto Porque es que Es que aquí en España O sea Canales de Apple Dedicados a hablar de cosas de Apple Antiguas O sea De Años 2000 para atrás Porque todos hablan de novedades Y de Uy, nuevo iPad Y nuevo iPhone Y cuando hacen menciones históricas Solamente es una simple mención Rollo El primer Macintosh del 84 Pam Y ya está De nuevo por saco Y Uy, este ordenador tenía El procesador 68.000 A 8 MHz Y tenía una pantalla En blanco y negro De 9 pulgadas Y tal Y cual No sé qué No sé cuánto Y yo digo Hostia Podrías hacer esto Pero mira Pero bueno Y creo que este plano de cámara Mola, ¿no? O sea Es como medio inclinado Y me mola Porque te da como De ahora mismo El rollo Que hay alguien Detrás que está Mirándote Mola No sé Creo yo que mola O sea Esto de capturar pantalla Incluso Bien Incluso con juegos Que puedes capturar La pantalla Me gusta que En lugar de capturar La pantalla Que enfoque la cámara No queda profesional Pero Te Ahorras en recursos ¿No? Porque Te ahorras el tema De La captura De pantalla Pero no sé Tiene un aire más Guay No sé A mí personalmente Me mola Y si mucha gente O sea Mucha gente dice Uy es que sé mucho De Apple Pero ah ¿Y cómo se llama El ejecutivo de Apple De los 80? Ya lo diga sé Y eso No lo sabe nadie Los Expertos Entre comillas O sea Y por eso Quiero Quiero hacer Esta serie de vídeos ¿No? Que tengo ya Una máquina Que pueda acompañarla Con explicaciones Entonces Mola Porque Así es una explicación Más dinámica ¿No? En lugar de ponerle Un emulador Y uy Voy a probar El sistema 6 En un emulador En lugar de En un software real Para ver todas sus virtudes Y efectos ¿No? En tu máquina Y ahora mismo No sé por qué Pero Esto tiene la suerte De cojones Hasta ahora Porque No me ha estrellado Ni una vez Solamente No me pongo Sí Es que Yo el ordenador Que tengo Es Es para jugar A una cosa Y ya está O sea Tengo un portátil Que es donde juego A la torre Y está al límite O sea Tengo FPS Medio bajos Y si pongo Una capturadora O sea Si pongo captura De pantalla Se me Jode El invento Jode Que te cagas Eso Jode Que te cagas Que te estrellas Justamente En la salida Me cago en Dios Sabían Estaba rodeado De bombas Ahí Me deja uno Me deja un cristal No He perdido injustamente Ahí Y lo cual de estos juegos Que a veces es injusto Y mola Porque tienes ahí Justicia Joder Me quedan Cuatro vidas Me quedo sin bombas Ya Sí Después también Mucha gente Que compra ordenadores De Apple Compra Mac Solamente Los compra Solamente Para meterse en internet Y a tomar por saco Ni O sea No son profesionales De arte gráficas Y los ordenadores De Macintosh Tradicionalmente Son para profesionales De arte gráficas Aunque Su cometido Original No era este Pero Era más para llevar El ordenador A casa Para que sea Lo más sencillo Pero Se Adquirió su nicho De mercado En las arte gráficas Y Y me indigna De estas gentes Que se compran Se compran productos De Apple Solo por la marca Entonces Por eso Hay ese odio Con Apple Porque Todos sus Sus usuarios Lo compran Por la marca Y realmente No es así O sea Hay gente Que lo compra Porque Era adecuada A sus necesidades Porque tenía Rolos Buenísimos Y su Frujo de trabajo Era buenísimo Pero Esta Apple Moderna No es la que yo Había conocido Nada A ver Yo tengo 20 años Yo nací Cuando Steve Jobs Volvió a Apple Porque Apple Estaba sin Steve Jobs En los En los 90 Y voy a bajar El volumen Un poco Lo curioso De este juego Es que tú Contralas el volumen Con las teclas De los números O sea Con 1, 2, 3 O sea Es independiente Del volumen General Es curioso No sé por qué Pero voy a bajar El volumen Porque es que Se va un poco alto Casi suena Entonces Ya habéis Joder Ya habéis oído Suficiente Es que si Yo Yo intento Que todo sea Abre Porque a mí Personalmente Yo tengo Mala experiencia Con Android ¿Sabes? No Esa era Un buen uso Vamos Bien 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 Sí, yo también Yo no tuve internet Hasta hace como 12 años O sea O sea Yo me acuerdo Que para ir a jugar O sea No teníamos ni ordenador Lo más tecnológico Que teníamos Era una máquina De escribir Una hispanolibética Y para ir a jugar Era el ordenador De la biblioteca Es más El teclado Que tengo Del ordenador Que uso Para transmitir esto Es el típico Teclado De biblioteca Es el HP este De teclas negras Es que no era Ni Game Boy ¿Sabes? Yo me acuerdo Que todos Mis compañeros Tenían Game Boy Pero yo no Y le cogen La típica El Pokémon También A mí El Pokémon No me gusta A mí Pokémon Nunca me ha gustado O sea Eso es muy raro ¿No? Porque se supone Que la gente De mi generación Son Mega fans De Pokémon Pero a mí Nunca me han gustado Yo me acuerdo Que en la biblioteca Jugamos a minijuegos A juegos Flash De Mario Y esos Parodias De juegos De Mario El juego Más célebre Que jugué yo Era uno Que se llamaba Mario Starcatcher 2 Y busqué Si había Un Mario Starcatcher 1 Pero no No existía O eso parece O sea Era minijuegos Y todo Y ordenado Siempre en silencio O sea Nunca No sabía Que había música Y tal Y cuando Cogimos Nuestro ordenador Y pusimos Internet Flipé Porque Hostia Estos juegos Tenían sonido Wow Jijiji 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 Joder No 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 Mierda Esa decisión Ha sido O sea Muchos De nosotros Nuestra infancia Ha sido Con juegos De Flash De Mario En la biblioteca O sea Que seguro Seguro Es que yo Es que en mi casa Es que no tenía Ni consola No tenía Ni Game Boy Yo O sea Mira El Koopa A toda No hace Ni llegar a pasar Del Wario No sé Por qué Es que Es que Era muy inepto No sé Pero Baja mía No No Es que Las bolas son Predecibles Pero los monstruos No Estos monstruos Que echan las bolitas Que Dan Botes Las bolas Estas que rebotan Es Es que Es como si Fuera hacia ti Vájame No más Un monstruito El Debo De esponja No Hostia Lo de Pipo Yo Yo me acuerdo También En el cole Me acuerdo De pequeño Que teníamos O sea Había Una sala De informática Y cuando era pequeño Tenían Unos ordenadores Del Windows 95 O Windows 98 Con pantallas De tubo Y El El Ambiente Que había Era muy viejuno O sea Era muy de años 90 Y yo me acuerdo O sea Yo Soy de Barcelona Bueno No soy de Barcelona Ciudad Pero soy de La provincia De Barcelona Vivo cerca De la ciudad De Barcelona Y en lugar De Pipos Nos hacían jugar A cosas que eran Jota Clicks O algo así No sé Eran como Juegos en Java Que eran Actividades De Educativas Muy curioso Y yo Lo del Pipo No lo jugué Nunca Pero Sí Me encantan Los vídeos Estos de FM De Pipo Que se Parten El culo ahí Y que hacen El cuento Este de Aquí puedes Puedes Comparme Gracias por favor Por favor Y me quedas Sin bombas Y lo de Trampolín También Que lo veía En el resto De Canal de mierda No Esto es No Me quedo Sin bombas No Ya no puedo No Mierda ¿Dónde Hay otra Ahí? ¡Ah! Tiene Bien ¿Has Correado Mis dibujos? No Se pone así Que está En una esquina Vigilándote Como si fuera El gran hermano Por cierto Libro muy interesante De 1984 Del gran hermano Que denuncia Ahí todas las Dictadoras Totalitarias Que vigilan A cualquier Tipo Corea Del Norte Y me deja Sin bombas Otra vez No ¿Por qué rebotas Hijo? Me queda Una vida No 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 Pero déjame En paz No No Lo tenía Lo tenía Venga Una más Y ya está Es que Muy adictivo Este juego Es muy adictivo O sea Yo lo recomiendo Lo mega Recomiendo a todos Es más Es más ¿Quieres jugar Conmigo? Hostia Se ha sonado Muy Psicópata ¿Quieres jugar Conmigo? Ch-ch-ch Pues también es curioso ¿No? Porque Ahí Os lo dejaré En juego En emulador Pero mola mucho Verlo En una pantalla De tubo Porque ves como Cuando se desplaza La nave Deja como una especie El rastro del tubo ¿Quieres algo? ¿Sabes como Va corriendo Cómo deja un rastro La nave Con el tubo Y mola mucho O sea Realmente Las pantallas de tubo Tienen un montón De ventajas Que los Que los LCD Y todo esto No tienen Por ejemplo Tú con un LCD Depende de Qué punto de vista O sea Depende de cómo Mires la pantalla Depende del punto de vista Los colores cambian O sea Los ves como invertidos Si los ves desde Un punto de vista O desde otro Es curioso Si era un señor Que no tenía No tuvo amigos En su infancia Y ¿Qué hace ahora? Pues Se los está buscando A mala manera Se los ha tenido Que conseguir A su manera Hostia También una cosa Yo me acuerdo O sea El El Muchas teles de tubo Se estropean Pero es porque Una soldadura En la placa analógica Está mal Mal fijada ¿Sabes? Es más El mag este Tenía un problema Que cuando llegaba Un momento En que se Estaba más caliente ¡Pam! Salía una raya vertical Y a veces Si le das algún golpe Se arreglaba ¿No? Pero Eso era por una soldadura Mal hecha Solo con un poco De soldador Un poco de estaño Te acabas de Arreglar una tele ¿Sabes? Por poco dinero O sea Lo que te gastas En un soldador Y en el estaño Un poco de maña También Y ya O sea Realmente Si te pasas a pensar Muchos ordenadores De este tipo Se han desechado Por problemas De este tipo O sea De Problemas de pantalla Problemas de placa lógica ¿Y la solución ¿Cuál es? Pues usarlos Usarlos mucho O sea Yo cada día Enciendo el ordenador Un poquito ¡Joder! Cada día Enciendo un poco El ordenador Que lea un poco Discudo Porque tampoco Funciona el discudo O sea Y Sí Lo típico De golpear Ateneos Si es Por Por algo mal Fijo Y un poco De soldadura Y Ahora Hay muchos Tutorials En youtube De De Cómo Cómo soldar Hostia Hostia Es que sea Difícil No Buenos Buenos No Y no tengo Bombas Encino Es que ya Há Tienes 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 Ahí te vas a cerrar, te quedas ahí medio loco. Pues cuando termine esta partida creo que... Tancaré el agua de la letra. ¡No! ¿Qué le pasa? Y a lo mejor el otro día, no sé, ha llegado algún directo del otro juego que tengo aquí. Es que eso es lo que pasa, que todavía me falta por reparar. O sea, no lo tengo del todo reparado. Porque la unidad de discos no funciona. O sea, la disquetera falló y la he sacado. Y tengo que comprar una nueva. Y eso creo que me va a costar. Pues básicamente lo que me costó este ordenador. O sea, como 80 euros o algo así. Y también tengo planteado en conectarle a internet a ver cómo lo puedo hacer. Porque se puede. Con el Apple Talk. Es que no controlas bien. Difícil, ¿eh? Hostia, en directo de Flash. Pues la verdad es que es una buena idea, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Creo que sí. Que lo haré algún día. Sí, es rollo de test. Para probar cosas. Como excusa. Volaría. Me parece una gran idea. Ventisco Painter. Me la apuntaré. Oh, no, 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 no. No, 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 no Bien, 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 no, era un kamikaze ese. No, que me dejo las cosas. No, joder. Bien, por fin. Venga, ya estamos en la 21, a ver si paso de esta. Sí, 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 sí. Bien, va, bomba. Aquí lo que voy a hacer es abusar de las bombas. ¿Por qué? Porque si no pierdo. Y los bonus también valen, por supuesto. ¡Hostia, otro bonus! ¡No, no, mierda! Maldito dedo. Maldito dedo. Maldito dedo. Y ya se lo estoy batiendo el récord, creo, ¿eh? Maldito dedo. Lo tenía a punto. Lo tenía a punto. Vamos, vamos, venga, vamos, vamos. Hay una bomba, hay una bomba. ¡No! Está a punto de conseguirla. Y me la he cargado. Ahora. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma! ¡Toma! Estamos batiendo el récord. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¿Qué, qué? Como un... ¡No! Pero tampoco tan rápido. Vamos, lentisco, aníma, aníma. ¡Toma! Bueno, o sea, ahí... ¡Je, je, je, je! ¡No, veas! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Qué cojones! Creo que estos explotan. ¡No! ¡No, no, no, no! Estos hay que hacerlo bien. Estos te persiguen a muerte. ¡No! Venga, por la 25 vamos. Por la 25. Por la 25. Aquí es como un festival de, 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 de matanzas. ¡No! ¡Jajajajajaja! ¡Ay, bueno! Bueno, bueno. Bueno, pues nada, pues podemos decir que ya esto se ha acabado y con buen sabor de boca, ¿no? Porque hemos superado el récord. Bueno, y ahora quiero lanzar aquí un reto. Yo lo que quiero hacer es... Gracias por el reto. Ahora lo que quiero hacer es hacer una especie de... Espera, espera, espérate un momento que te quiero contar una cosa. Lo que quiero hacer ahora es hacer un pequeño pack, una carpetita, con el emulador del Mac, con el fichero de sistema y con... ¡Ay, mierda! Le he postado en Windows. Bueno, da igual. Y aparte de eso, con el juego. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero lanzar aquí un reto y el reto es en jugar y superar la puntuación que he hecho y la ola. O sea, yo he hecho 1.487.650 puntos y me he quedado en la ola 25. Si superáis estos dos, no sé, no tengo ni idea de lo que puedo dar, pero... Pero bueno, ha sido un pequeño reto, ¿no? Para que animar a jugar, ¿no? Para que juguéis a este juego, que la verdad es que mola bastante. O sea que, bueno... Pues eso es todo, ¿no? O sea... Lo pondré por el Discord y no sé si pondré algún... Algún... No sé dónde ponerlo. No sé si ponerlo en Twitter, en YouTube, en... No sé. Pero sí, lo que voy a hacer va a ser un... Un... Coño. Un... Sí, molaría que lo intenten, ¿no? Hacer una carpeta, ¿no? Con el emulador del Mac. El... El fichero con el sistema y el juego. Y un pequeño fichero de instrucción, ¿no? Para saber lo que tenéis que hacer, cómo ejecutarlo y demás, ¿no? Pero... Molaría que lo juguéis, porque la verdad es que... Yo creo que os va a gustar bastante. Y bueno, pues nada. Pues esto ha sido todo. Pues para cerrar, pues... No habría una mejor manera que apagar el ordenador, ¿no? Pues... Vamos allá, ¿no? ¿Y cómo se apaga? Pues muy sencillo. Primero cierro todo esto. Menú especial. Apagar equipo. Y... ¡Pam! Y nada. Pues... Eso ha sido todo. O sea que... Un saludo. Y nos vemos en el siguiente stream, ¿vale? Hasta luego.